Ahora, dentro de las lesiones de la mano, tenemos primero, al más importante quizá, lo tenemos al lado izquierdo, el síndrome del túnel del carpo. El síndrome del túnel del carpo es un proceso en el cual, es una patología en el cual hay un proceso inflamatorio a nivel de la poneurosis que cubre a los tendones que van a flexionar los dedos de la mano, los tendones flexores. Aquí, esta fascia, que se llama el retináculo de los flexores, tiende a generar inflamación y compresión. Y cuando comprimen, comprimen no solo a los flexores, sino a esta estructura, al nervio mediano. Entonces, en el síndrome del túnel del carpo, lo que hay es una inflamación del retináculo de los flexores, del espacio flexor. Y eso genera compresión del nervio mediano. El nervio mediano es la, la compresión del mediano es la base de esta patología. Por lo tanto, clínicamente, esto va a generar principalmente parestesias. ¿Parestesias dónde? Parestesias en las, en los tres primeros dedos. A parestesias a predominio nocturno, principalmente. En el primero, segundo, tercero y a veces parte del cuarto, porque el mediano también le da sensibilidad a la mitad del cuarto dedo, ¿no? Parestesias en los primeros dedos. Además, hay disminución del movimiento en la zona tenar. Y ya sabemos que en la zona tenar están los músculos que movilizan principalmente el pulgar. ¿Sí? La oposición del pulgar y demás se ven afectados. Y los músculos de esta zona tenar empiezan a tener hipotrofia, a perder su movilidad. Pero predomina sobre todo a las parestesias. Ahora, si quieren hacer maniobras para confirmar, para reforzar el diagnóstico del síndrome del túnel de carpo, tienen la maniobra de Fallen, la maniobra de Tinel, que es lo que tienen dibujado a la izquierda. La maniobra de Fallen es esta, en la cual hay una flexión y la maniobra de Tinel una percusión. En ambos casos, tanto en Fallen como en Tinel, lo que van a encontrar principalmente es parestesias en estos primeros dedos. Fallen positivo, Tinel positivo. Si requieren algún estudio diagnóstico para confirmar el síndrome del túnel del carpo, tienen que hacer una electromiografía. Electromiografía de los territorios que inerva el mediano. ¿Sí? Y finalmente, de confirmarse el diagnóstico del síndrome del túnel del carpo, deben hacer el tratamiento. El tratamiento tiene una secuencia en la que se prioriza primero la terapia física y el tratamiento con AINES. Terapia física y antiinflamatorios, con manejo del dolor, rehabilitación y AINES. Debería recuperarse con eso. Algunas situaciones no se van a recuperar y debemos pasar a una siguiente línea que corresponde, la infiltración con corticoides. Infiltración con corticoides. Y si no funciona con infiltración con corticoides, ojo a corticoides infiltrados, no sistémicos. Si no funciona, recién debemos pasar a una cirugía que incluye la liberación del retináculo de los flexores, justamente para descomprimir al nervio mediano. Muy bien, eso con el síndrome del túnel del carpo. Ahora, otra patología que hay que tener claro acá, corresponde a la tendocinovitis de Kerbaim. La famosa tendocinovitis de Kerbaim, que es un proceso inflamatorio de la vaina sinovial, por eso es la vaina sinovial que envuelve a esos tendones. Entonces, voy a poner acá, inflamación de la vaina sinovial de los tendones de dos músculos, muy claros, del abeductor largo del pulgar y del extensor corto del pulgar. Esos dos tendones se ven comprometidos y genera un dolor a la movilización del pulgar, específicamente cuando se envuelve el pulgar y se hace una desviación hacia la zona cubital. ¿Cómo se llama eso? La maniobra de Finkelstein. La maniobra de Finkelstein positivo confirma que hay un proceso inflamatorio a nivel de esos tendones. Y el tratamiento igual debe ir similar al túnel del carboterapia física más AINES, infiltración con corticoides o tratamiento quirúrgico de ser necesario. Bien, otra patología que tenemos que tener claro es el síndrome de compresión del canal de Guyon, síndrome de compresión del canal de Guyon, en el cual hay una compresión del nervio cubital. ¿Cuál es el canal de Guyon? El canal de Guyon está formado por el hueso pisiforme y el ganchoso. Y por ese espacio entre el hueso pisiforme y ganchoso pasa justamente el nervio cubital, que eventualmente puede verse comprimido y dar toda una sintomatología propia de la compresión del cubital. ¿Ok? Bien, y finalmente abajo, la enfermedad de Dupuitrén. La enfermedad de Dupuitrén corresponde a un proceso, una inflamación de la aponeurosis de la palma de la mano. Aponeurosis palmar. Esa aponeurosis palmar, que lo dibujo arriba, genera un compromiso de los tendones, sobre todo genera una tensión y compromete los tendones del cuarto y quinto dedos. En ese orden, primero el cuarto y después el quinto. ¿Bien? Y los mantiene en una flexión permanente, como están viendo en la imagen. ¿Sí? Así, flexionaditos. El tratamiento, una vez diagnosticado y confirmada la enfermedad de Dupuitrén, el tratamiento debe ser la fasiotomía. ¿Ok? Fasiotomía de la aponeurosis palmar. El gran problema de la fasiotomía es que cuando esto se realiza, puede generar lesión nerviosa, lesión de los componentes nerviosos de la mano. ¿Bien? Esto con las lesiones de la mano y de los deditos de la mano.